Caballero que en ese encanto, vengo con mi chamaco, desde la madrugada estoy saltando. Ya no me va a la escuela, tiene loco a su abuela, el maestro ya no lo espera que yo voy a hacer. Quinceando por la mañana, despertando a doña Ana, no sé lo que voy a hacer con ese tambor. Ya veo que no hay remedio, el chamaco no es tipo serio, me paso el día gritando suelta el ser tambor. Caballero Bandolero suelta ese tambor, cuando yo cojo los cueros, dicen que soy el mejor, mejor. Bandolero suelta ese tambor, cuando yo cojo los cueros, dicen que soy el mejor, mejor. Bandolero suelta ese tambor. Bonco, 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 me traigo mi bonco. Bandolero suelta ese tambor. Suéltalo, suéltalo, suéltame ese tambor. Bandolero suelta ese tambor. Bandolero suelta ese tambor. Bandolero suelta ese tambor. Gracias por ver el video.